I know you're gonna dig this Radio Balear Sábados mañana de 12 a 1 del mediodía Aquí en tu misora amiga Radio Balear 101.4 FM Síguenos en Facebook Daniela, enamórame, por favor, cuéntame Pues nada, me gustaría hablar de vosotros de un tatuaje que tengo Y este tatuaje vino de una foto que se tomó en Alcanada, en el campo de prácticas Los tatuajes, pues en general, bueno, algunos lo tienen, algunos no les gusta Siempre tienen un significado especial Sí, algunos se tatúan en nombre de sus hijos, sea una fecha en especial Y para mí, pues es el golf Y este tatuaje, pues algunos a lo mejor lo han visto Salgo yo en este tatuaje, haciendo un swing Y para mí, pues tiene un significado muy grande Porque es una pasión, el golf, pues me apasiona ¿Desde cuándo juegas el golf? Yo empecé realmente con 11 años Digamos, bastante pronto, ahora tengo 29 Lo que sí durante 10 años, pues lo tuve que dejar Porque me puse enferma Y desde que estoy aquí en Mallorca, pues ya van 3 años Pues he vuelto a jugar Qué bueno Y me he enganchado otra vez, pues totalmente Eso quiere decir que estás totalmente recuperada Me están enseñando el tatuaje, es el swing Exacto, sí Es el swing, qué maravilla, qué verdadera maravilla Y te lo, a ver, ¿te tatuasteis por el amor o algo? Sí, a ver, yo tengo ¿Había otra...? No, a ver, yo tengo varios tatuajes Pero eso fue el punto que siempre quise hacer No me atreví, porque tiene que tener un tamaño, digamos, bastante grande Lo tengo en la parte del gemelo, bueno, por la parte de la derecha de la pierna Y fue el último tatuaje que me hice, digamos, y fue ese punto Y estoy muy orgullosa de este tatuaje Muy bien Un swing perfecto, por cierto, ¿eh? Sí, sí, sí Muchas gracias, muchas gracias, Jordi Bueno, seguimos hablando contigo ahora, Juanjo Bueno, yo ahora voy a hablar con Daniel Aprovechando que tenemos a Daniel aquí Como mujer que es y jugadora de golf Pero creo, quiero, a ver, esa musiquita que teníamos de... Y después de lo que후 Cuando estoy conmigo Lekarlogo todos en el día Y replye todo mi maravillazo a ti Estoymitry Que estoy entendiendo Le Place que estoytte All my loving Los Beatles Creo que no es de las más conocidas Pero sí, para mí es una de las más sentimentales All my loving Es decir, que eso te pasó, Daniela Es decir, que volviste al golf ¿Y quién me va a dar ese beso ahora? ¿De qué ha hablado? A ver, voluntarios habrá, no te preocupes Bueno, te lo dice, close your eyes A ver, hay que te toca Mujer, golf ¿Os sentís desplazadas? A ver, yo sinceramente no Yo creo que también por el tema Del nivel que tengo ahora mismo de handicap Yo estoy muy bien Yo puedo jugar con todo el mundo Pero sí, el tema de las mujeres en el golf Es difícil Aquí en Baleares también, sobre todo Bueno, yo puedo comparar Porque yo soy alemana Tengo de Alemania He jugado ahí al principio Luego en la península Es que aquí siempre se intenta hacer algo por las mujeres Como está el circuito de los Lady Winter Challenge Hay algunos que sí Que sí que juegan Pero otros dicen que No, yo con otras mujeres No juego, no me llevo bien Yo creo que los hombres saben jugar mejor entre ellos Que luego las mujeres Es que nos ponen nerviosos Ya O no